Pablo Caballero, ahí va Yoyo, pelota para Grossi, le pegó el arco, ¡goooool! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre, casaca número 6, el grito del gol! ¡Gol para que festeje en victoria! Tigre 1, argentino de Quilmes 0 Puede estar el segundo gol para Tigre, le pegó Cristian Fernández en la barrera Cristian Fernández, un rebote, ¡lo canta, lo canta! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre, casaca número 11, el grito del gol! Cristian, Ariel Fernández, a los 7 minutos y medio de la complementaria Tigre 2, argentino de Quilmes 0 Ahí está Villarreal, se acerca Grossi ¿Se la tocará Villarreal a Grossi? Vamos a ver, no, le pegó directamente al arco, ¡Grossi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! ¡Gol! ¡Lazo, casaca número 6, el grito del gol para que festeje todo victoria! Sergio Enzo Grossi Pone Tigre 3, argentino de Quilmes 1 Vital árbitro Daniel Vigil Es el final del partido Tigre es el campeón Del clausura de la B Los jugadores Con el torso desnudo La invasión del campo de juego aquí En la Barranca Quilmenia Ahí está el once de Mario Alberto Rizzi Festejando Con toda la parcialidad de victoria Por esta victoria 3 a 1 Ante argentino de Quilmes Que le permite celebrar Con justicia